Hola, me llamo Alessandrina Melnick, soy responsable de SAPLI, estudio lenguas aplicadas y también traducción e interpretación. Sé hablar inglés, francés, español, rumano y ruso. El SAPLI se refiere al servicio de apoyo lingüístico, ofrecemos un espacio de entendimiento común entre Erasmus, entre alumnos internacionales con los alumnos de un Atlántico. Desarrollamos actividades como la confección de actas en el proyecto de Digital TA, también actividades de apoyo conversacional en otros idiomas como en francés, en inglés y en alemán. A largo plazo tenemos pensado hacer una gincana por el centro de Santander o seguir participando en otros congresos. Hola, mi nombre es Victoria Rebet, estudio traducción e interpretación y lenguas aplicadas aquí en la universidad y hablo español, inglés, francés y alemán. Soy la responsable del SAPLI, es decir, del servicio de apoyo lingüístico y nosotros nos encargamos de ayudar a los alumnos con sus idiomas. También podéis venir a las fiestas internacionales que hacemos donde hay alumnos no solo de Erasmus, alumnos de Europa, sino también de otras partes del mundo.